¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreá Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretón No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Bebecito, bebecito, te prendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Eh, 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 eh Bebecito, 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 bebo La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la barca del coli de pa' Quiero hacerme maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Wepa, wepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la barca del coli de pa' Quiero hacerme maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami Igorлу, joder Toda la noche Tato la noche Toda 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 la noche Vepa, vepa, se tiene que complicar